Confieso que no he dejado de ser estudiante, pero ser hasta los últimos suspiros de mi vida, algo más, lo más extraordinario que creo que tiene el ser humano, la capacidad por un lado de aprender y por otro lado la voluntad de hacerlo, tienen que ir de la mano a puntas. No soy amigo de los ideólogos y de las distrucciones, pero ciertamente considero las distinciones para los padres. Los padres seguro van a estar sumamente orgullosos de lo que consiguen los hijos. Tengo una apreciación, valga el término matemático trivial, de acuerdo a las distinciones, pero la siento y la respeto íntimamente. Por eso, muchísimas gracias. Creo que lo importante y cosas que aprendí en esta trayectoria educativa, entrañable, momentos también espectaculares, la salida, la culminación del proceso dictatorial, por un lado, comienzo de la democracia, que me encontró ahí terminando mis estudios. Bueno, son épocas muy marcadas. Puedo decir que hasta ahora me acuerdo de algunos parciales, de algunos finales, y me encuentro resolviendo alguna ecuación. Sinceramente, lo digo, es algo extraordinario, lo que es la mente humana. Por ahí me levanto un día tal o cual, y creo que tengo que ir a rendir algo. O resolviendo, por ahí, con la mucha y espacio de la mente, resolviendo alguna cuestión que quedó sin resolverla. Ciertamente, creo que lo que, para decir algo más alusivo, la referencia que hizo la colega a esta distinción, siempre consideré, cuando empecé a tomar conciencia, hacia las instancias finales de la carrera, una carrera larga, que son seis años y más que la tesis, trabajo final, decía, cuando estaba próximo a culminarla, que el principal desafío que empecé a tener en ese momento en mi vida, era tratar de ser útil, empezar a buscar, no trabajo que ciertamente también buscaba, que, sobre todo, buscábamos, como el postulado natural, en el ciudadano, después de terminar los estudios. Pero al ser útil, por eso elegí como proyecto final, proyecto ordenador, resolver una problemática que a la sazón era muy intensa, muy dividida y lamentable en la ciudad, que posaba en la capital de la provincia, que era la convivencia con basurales pestilentes, el problema de la basura, en todos los barrios, pero particularmente acá en la zona, no acá, más allá, Lidia Cabello era lo insoportable, y ni que hablar del famoso vaciladero municipal. Entonces, decidí orientar el trabajo final a resolver un problema en Baciclán. Felizmente, muy pronto inicié la carrera política como postulante independente y me tuve la oportunidad de aplicar y de cumplir ese compromiso. y vi intensamente ese proceso primero de poder acometer a una solución guiada con el arte y la ciencia técnica correspondiente. Y otra cosa es ser útil por algo que aprendí de volverla a la comunidad. Y, bueno, en el medio también recuerdo que los primeros pasos en ese primer desafío institucional que fue el principio de la ciudad, fui completando mi formación con otros cursos y con otras materias importantes que asignaron y en su mi vida de hoy recuerdo un curso extraordinario que hice en España de gestión estratégica de ciudades o de núcleos urbanos en todos los sentidos de la infraestructura de los procesos sanitarios educativos y todo lo demás pero entrar en el ABC y después poder aplicarlo a la gestión estratégica de proyectos y vimos casos después con otro posgrado ya mejor leo formación así muy intensa en la hora de verlo que tuve la oportunidad también de hacer la Universidad de Harvard en gestión pública la cátedra John Fischer Kennedy en el famoso estudio del caso el método del caso que es un método de gestión muy en voz y quizás es uno de los métodos más antiguos de instructivo hoy que hablábamos con el tema de la robótica el método del caso es el método más extraordinario que hubo en su momento patentado por la Universidad de Estado para resolver las cuestiones que hoy se debate el mundo de los pensadores como uno que está famoso con mucha fama últimamente pero no hay varios y una vieja consigna que viene de la administración la refiero a Pinter cuando habla de la ciencia del tracionamiento la razón de la tecnología del humanismo del deseo del progreso bueno todo eso junto se estudia en el método de caso para resolver problemáticas bien con el molde americano problemáticas concretas entonces ahí es como la mente se va acomodando del campo de la teoría casi sin tiempo y espacio donde todo transcurre casi como un sueño sin problema al campo de la realidad donde ahí se resume el problema y por eso la importancia de estas nuevas estrategias de tratar de seguir enfocándonos de tiempo hasta parte las sociedades han ido alejando del encuentro de las ciencias duras de lo que hoy constituye el enfoque STEM en ciencia tecnología a matemáticas que ahora se resumió el arte como un aspecto humanístico y volverlos al tronco de la dinámica de realización mundial para la resolución del problema no digo que somos imprescindibles los ingenieros pero es importante que haya que haya un complemento muy adecuado y realmente este campo del estudio de las profesiones del saber ha sido desplazado por otras profesiones y esta es una buena manera de ir desgagando terreno con experiencias nuevas como la la bótica que pone en el centro del saber y del aprender el aspecto tecnológico o con el atributo de lo tecnológico produce una fuerte ilusión que es disruptivo porque induce innova a la vez y provoca una verdadera revolución mental que de otro modo la sociedad por ahí no la percibe menos la familia y va recorriendo las diferentes necesidades en una así que bueno eso en recordar tiempos pasados que le vuelven a ser presente así que toda oportunidad de reencuentro por ahí las los caminos son diferentes pero el tiempo es el mismo ¿no? y de ubicarnos en la verdadera dimensión de las cosas también de las de las charlas y discusiones interminables científicas y hasta mi hermano que acá vemos también las discusiones sobre los límites del universo las concepciones filosóficas algunos límites de la ciencia hacen muy amenas acá el ingeniero Franco también compartimos varios momentos del divague nocturno alrededor de la ciencia la entropía del universo ¿no? la los límites del del lenguaje para interpretar conceptos que solamente son interpretables en términos matemáticos bueno así se va se va haciendo se va formando nos vamos formando de cosas que quedaron en el camino recuerdo la primaria incomprensión y que es uno de grandes interrogantes permanentes ¿no? de conceptos tan elementales como el espacio y el tiempo cualquiera hoy tiene una noción de lo que significa espacio son las magnitudes primarias de la física tanto el espacio como el tiempo pero partirá ahí todas las derivadas como decía la capacidad o incapacidad que tiene el lenguaje de convertir esto en algo aprehensible y entendible más allá de la interpretación científica y como esta se va modificando conforme la ciencia va dejando determinados paradigmas como sabemos todo es válido hoy por hoy hasta que aparece una nueva formulación que la reemplaza y así se va escribiendo la historia de la ciencia y la economía y la economía como decía me acordaba de una primera experiencia que cuando aprendí y tomé conciencia de lo que es el sistema solar donde vivimos en nuestra gran casa mirando hacia el cielo que es tan antiguo el sistema solar que apenas alcanzamos no con los ojos sino con los medios de observación tanto ópticos como físicos después el universo entero que solo tenemos una vaga idea hay una experiencia que la realizó por primera vez Carl Sagan que lleva el nombre ahora en nuestro observatorio es colocar en la yema del dedo un gran arena y ubicar en la dirección de la galaxia o del sistema solar y ver ese pequeño punto en comparación con el todo para ver la magnitud de lo que es el espacio de lo que sabemos nosotros somos eso la tierra es eso y el resto todo lo que no sabemos es el gran la gran pantalla negra que se ve así por ahí esos son los grandes interrogantes que todavía subsisten el otro es el del tiempo la idea del tiempo es una idea que acotaba con las convenciones de los diferentes instrumentos relojes para medir ese tiempo las interpretaciones de las diferentes lenguas lingüísticas y todo lo demás a mí me quedó una que hasta ahora todas parciales y válidas por los tiempos pero una muy antigua que viene del sánscrito que los budistas haciendo uso de este lenguaje hace muchísimo tiempo para establecer la diferencia entre lo finito temporalmente hablando ¿no? y lo infinito acuñaron el término kalpa que es una unidad de tiempo que es una unidad de tiempo el sánscrito kalpa con k kalpa y el kalpa para los budistas hindúes y chinos también de esa región era el tiempo transcurrido en llenar un cubo de 16 millas de helado colocando una semilla de pimienta de pimienta cada 100 años el tiempo en llenar todo ese cubo una vez cada 100 años eso completar ese cubo es un cambio que es una idea mucho más aproximada a la que tenemos nosotros con nuestra cultura occidental tenemos tiempo segundos minutos horas meses años años uuuh 100 años que tiempo que pasó eso ya para algunos otros mortales en este mismo mundo de ese granito es insignificante ¿no? como la idea de la relatividad de todo y de que estamos verdaderamente encadenados a nuestra cultura a nuestra forma de ver de pensar a nuestra lengua ¿no? de la perspectiva de nuestros pensamientos ¿no? somos los que pensamos